Bienvenidos amigos de Explor en Chiapas, acompáñame a recorrer Cortijo La Casona. Este recorrido es impresionante porque de repente vas en el sendero y ¡pum! Un lugar mágico, ¿no? Son las puertitas para las casas de las hadas. Un concepto que llevaron a cabo acá y está genial, la verdad, muy padre. Muy divertido para los niños. Hola amigos de Explor en Chiapas, en esta ocasión nos encontramos en Cortijo La Casona. Como han podido ver anteriormente, les pasamos un videoclip de lo que es este maravilloso lugar. Y estamos prácticamente en la entrada de la montaña, como les mostraremos más adelante. Y estamos en la orilla de San Cristóbal de las Casas. Estamos adentro todavía de San Cristóbal de las Casas, pero en la orillita. Cabe destacar que más adelante les iré mostrando y diciendo más sobre este lugar. Así que, ¡acompáñenme! Bueno amigos de Explor en Chiapas, esta es una de las partes más importantes de Cortijo La Casona. Y es que, como pueden ver, tienen esta vista increíble de la ciudad, porque estamos a orilla de la ciudad. Pero, también estamos... Y es que esto es increíble. O sea, ya pudieron observar que estábamos casi en la orilla de la ciudad, viendo esa increíble vista. Y ahorita estamos aquí, al pie de la montaña. O sea, eso está genial, porque no estás tan retirado de la ciudad, pero al mismo tiempo estás a un paso de adentrarte en la montaña. Bueno amigos de Explor en Chiapas, estamos por empezar uno de los recorridos en Cortijo La Casona. Que es un sendero, el cual llamamos... Bueno, nosotros pusimos el sendero de las hadas, y ahorita van a ver por qué. A ver si encontramos los 12 puntos que debemos de ver en este recorrido. Genial para toda la familia y para los niños. Así que, ¡vamos! ¡Síganme! 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 Eso fue amigos de Explor en Chiapas, un poco de lo que es el sendero de las hadas. Les intentamos mostrar rápido un poquito de lo que es. Así que, espero que me dejen en los comentarios abajo cuántas casas encontramos de las 12. Y vengan a darse una vuelta y a conocer este lugar con sus hijos y su familia. Esta es el área de eventos y es un lugar muy, muy padre. Pero también es un lugar donde puedes venir y disfrutar de la naturaleza. Y esto es muy, muy, muy padre. Digo, ellos lo tienen para su área de eventos, pero igual si vienes para acá puedes estar conectado. Puedes traerte tu teléfono o algo para siempre estar conectado. Recuerden que aunque están a orilla de la montaña, siempre tienen, ahora sí que todas las comunidades de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos de Exploring Chiapas, nos encontramos en Cortijo de la Casona. Y aquí pueden ver, este es el área de eventos. Este es donde se encuentran las habitaciones. Y aquí está uno de los búngalos. Y aquí nos encontramos con nuestra amiguita Kira. Recuerden que aquí son pet friendly, entonces puedes traer a tu mascota. Aquí tenemos el área del asador, donde pueden venir a disfrutar de una rica carnita asada. Aquí tenemos las mesitas para comer. Tenemos un jardín increíble. Así que es tu lugar ideal para visitar en San Cristóbal y hospedarte. ¿Te gustan las fogatas? ¿Qué esperas? Ven a Cortijo de la Casona y disfruta de esta experiencia. Amigos de Exploring Chiapas, vamos a comenzar a hacer uno de los recorridos de senderismo de acá, en Cortijo de la Casona. Acompáñenos. Llegamos 15 minutos que empezamos el recorrido de senderismo en Casa Cortijo de la Casona. Tenemos ya más de 20 minutos caminando sobre uno de los senderos de Cortijo de la Casona. Y realmente estamos a mitad de la montaña. Estamos en uno de los senderos de Cortijo de la Casona, que recorre toda la montaña. Como pueden ver, estamos prácticamente a la mitad de la montaña. Nosotros vamos a llegar hasta acá, en este recorrido. El sendero llega hasta casi dos horas de camino. Nosotros hemos hecho 33 minutos nada más, como pueden ver. Y realmente es un sendero que sí está relativamente fácil, pero sí te exige un poco de condición. Entonces, conforme te vayas adentrando, obviamente que el bosque se pone mejor. Desgraciadamente no vamos a tener la oportunidad de verlo el día de hoy, porque no venimos preparados para hacer el recorrido de dos horas. Pero prometo que regresaremos y les mostraremos todo el recorrido completo. ¿Sale? Así que sigamos con los demás lugares que tiene Cortijo de la Casona. Cortijo de la Casona. Cortijo de la Casona. Cortijo de la Casona. Bueno, amigos de Explore en Chiapas, como pudieron ver, estamos aquí con mi prometida Mónica y les hemos mostrado un poco más de lo que es Cortijo de la Casona. Hicimos este video, lo dejamos al final, para que puedan conocer un poco más de lo que contiene Cortijo de la Casona, ya que no solo es un hotel que tiene bungalows. En este momento estamos en el área del restaurante, tomando un rico cafecito. Y les vamos a hacer como que un pequeño resumen de todo lo que vieron, ¿no? Como el sendero que nosotros nombramos el sedero de las hadas, donde están las puertitas de las hadas, que es un sendero en el que pueden ir los niños. Es un sendero para un nivel de dificultad prácticamente cero, ¿no? Pueden ir cualquier persona. Y está muy padre, los niños pueden dejar cartitas, vas buscando las puertitas, descubres cosas, descubres un poco más de la naturaleza. Creo que es uno de los atractivos principales que tiene el lugar. Pero a ver, que nos platiquen, Mónica, qué es lo que más le gustó del lugar. Está padrísimo el sendero, porque están muy bien los caminos. No está nada pesado como para mí, que no hago ejercicio. O sea, está muy fácil de llegar. Sí, como que te da ganas de dejar tu cartita en los arbolitos y demás. Aparte de ir buscando. Despierta la curiosidad de ir buscando en cada arbolito la puertecita. Y el que te encuentras, además de poder traer a la mascota. Esa parte está muy padre. Que está padrísimo. Digo, está muy padre que puedas traer a tus mascotas, porque el lugar es pet friendly. La otra parte es que las habitaciones están muy padres. La habitación que nos proporcionaron. Están muy amplias, están padrísimas. Padrísimas, con una vista increíble. Digo, la parte padre también es el área para hacer carnazada. Oye, lo padre es que tiene montaña y que estamos a 15 minutos del centro. Y que puedes ver ciudad y te volteas y cruzas y puedes ver la parte de montaña. Está padrísimo. Prácticamente, pues estamos en la orilla de la montaña, ¿no? Entonces, puedes adentrarte en la montaña. Que cabe destacar que la montaña es particular, por así decirlo. Es privada, ¿no? Entonces, esa montaña es una montaña, montaña, perdón, que ellos, pues ellos conservan. Entonces, esa parte está padre. Claro que nos contaban, ¿no? Que es parte de la propiedad que es totalmente privado como el hotel. O sea, nadie más entra. Únicamente llegan las personas que tienen que estar aquí, los que reservan. No es entrada así gratuita, libre, que puede entrar cualquiera solo al sendero. Por lo cual está súper seguro. Y esa parte también es como que de repente si están ahí con sus amigas y quieren venir entre un grupo de mujeres o quieren entrar a venir con los niños, pues pueden hacer el recorrido. El recorrido más largo tarda hasta dos horas. Nosotros no hicimos el recorrido más largo. Vieron nada más una parte que nos adentramos en el bosque. El de los niños. Y aparte, pues el otro que fui yo a hacer el recorrido de aproximadamente 30 minutos. Y digo, está esa parte de hacer el senderismo, el trekking también. Digo, también está muy padre la parte de aquí del patio. Que les mostramos que está muy, muy padre para desayunar, comer, cenar. Pero más que nada para ver el atardecer, ¿no? Entonces, esa parte está como que muy, muy padre. Es un lugar muy tranquilo. O sea, entonces, y está genial porque aquí también cuentan con internet. O sea, es una parte que hay que destacar. O sea, pudieron ver que logramos hacer un en vivo. Y es que tienen internet tanto aquí en el hotel, adentro del hotel, como en todas las áreas del jardín. Que eso es muy, muy, muy padre y muy importante. Porque si quieres estás trabajando, digamos que haces home office. Y si de repente dices, ah, pues me quiero ir a hacer home office tres días a San Cristóbal, pues puedes venir a hospedar. Ya me puedo venir a hacer home office. Ya te puedes venir a hacer home office. Entonces, esa parte está muy padre. Tiene todo porque realmente, como nos comentaban, también está esa parte de que tiene todo internet. Tienen un salón de eventos en el cual pueden hacer conferencias y muchas cosas. Tienen el área para hacer fiestas. O sea, eventos, bodas, bautizos, 15 años. Tienen muchísimas conexiones. O sea, pueden quedarse aquí hospedada la familia en lo que está el evento. Está padrísimo. Y lo mejor es que ellos te pueden, te dan el paquete, ¿no? Entonces, ellos mismos te pueden contactar, como nos decían, con el violinista, con esto. Te hacen el complejo. Mobiliario, todo. Entonces, te preocupas, ¿no? Me animo. Te preocupas de todo. Esa parte está muy padre. Digo, aparte los alimentos también son muy buenos. Están muy ricos. Eso también es como que muy, muy, muy bueno en un lugar. O sea, prácticamente vienes acá, llegas y te preocupas de todo. Te olvidas de todo. O sea, descansas, la atención es muy buena, el servicio es muy bueno. La ambientación está padrísima, te da mucha paz. Exactamente. Y la otra parte que sí es muy importante destacar es que es un lugar que puedes venir con la familia, con tus amigos. En pareja. En pareja, puedes venir solito y puedes venir a estar el fin de semana internado a la orilla de la montaña y que si de repente se te ocurrió, ah, ¿sabes qué? Quiero ir a la ciudad a, no sé, comer algo, porque vistes algún lugar que te llamó la atención, ir a un museo. Ir a conocer para las personas que son de fuera, que puedan ir a visitar el centro y demás y llegar a un lugar tranquilo, a descansar, donde esté seguro. Está dentro de San Cristóbal, entonces, 15 minutitos. Yo hasta, puede ser tu hotel tanto para cuando visites San Cristóbal para conocerlo o como para los que vivimos acá, pues venir a una escapada de fin de semana. Totalmente. Esa parte está como que muy, muy, muy padre, ¿no? También existe como que esa parte de que puedas ir a hacer, no solo la aventura de meterte al bosque porque te guste caminar, ¿no? Como a mí, sino que también si quieres entrenarte para subir una montaña y todo eso, pues puedes venir a hacer tu práctica aquí. De altura. De altura y regresar, de hospedar, o sea, quedarte acá y listo. O sea, hay muchas opciones de las actividades que pueden ver, pero esto es nada más un poco porque Casa Cortijo va creciendo. Entonces, nos están comentando que de repente van a tener actividades nuevas, algunas van a moverse. El restaurante. El restaurante. Van a abrir un restaurante campestre. Entonces, va cambiando. Entonces, siempre es bueno que nos sigan en nuestras redes para que vayan viendo un poco más. Nosotros vamos a estarles comunicando todos los cambios que tengan, ¿no? Bueno, oye, pero no olvides mencionarles, está padrísimo para el que le gusta asar carne y venir con la familia, que tienen el espacio para asar carne. Tienen el espacio para asar carne. También es muy importante destacar que, pues, también puedes venir a hacer avistamiento de aves. Y, por decir, ahorita en esta temporada que estamos empezando, bueno, estamos a mediados de octubre, hay unas aves migratorias que vienen desde Estados Unidos y las puedes observar acá. Entonces, puedes hacer tu recorrido y también es un lugar ideal para hacer lo que es este avistamiento de aves, ¿no? Entonces, tienen varias actividades, varias cosas y poco a poco se los vamos a ir dando a conocer. Y, pues, si tienen alguna duda o quieren saber un poco más o no encontraron, se quedaron con una dudita de, ah, oye, no me explicaste muy bien ahí, solo quiero saber más, ya no saben, nos pueden contactar en nuestras redes sociales por medio de Instagram, nos pueden dejar un comentario acá abajo. Y adelante, nosotros con mucho gusto los orientamos, les decimos, les resolvemos sus dudas. Para eso estamos. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal. Estar al pendiente de todos los atractivos que tienen Chiapas. Y, antes de terminar, queremos agradecer a nuestros amigos de Larva, que nos, como siempre, me mandaron una playerita más, como estas, para salir de excursión y descubrir nuevos lugares. Así que, también, si gustan... Que también está padrísimo. Si gustan el outfit de Larva, perdón, pueden entrar a larva.com.mx y adquirir ahí sus productos de Larva. Y si usan el cupón de Exploring Chiapas, se les va a dar una promo ahí, un descuento. No les vamos a decir de cuánto. Entren, descúbranlo y platíquenos, ¿no? Y también, pues, dejarnos comentarios de qué lugares quieren visitar, qué lugares quieren que vayamos y les mostremos. Para eso estamos acá en Exploring Chiapas. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Hasta luego! No pueden irse sin degustar esta deliciosa cerveza de babel que tienen nuestros amigos de Cortícola Casombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!